¡Suscríbete al canal! aquí, vaya. Definitivamente me olvidé de limpiar aquí. Bueno, será un buen momento para hacer un timelapse y se vuelve al canal. Bueno chicos, sí, mi primer timelapse, vamos a limpiar mi taller. Está hecho un asco, un asco tremendo bomber. Entonces bueno, vamos un timelapse y lo vamos a limpiar. Nada, los dejo con el video, así que espero que se ha apoyado y si veo que es así, seguiré siendo más timelapse y tal. Así que nada, dentro video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.